Es la nueva presencia, pariente dice, de esta manera, primo Ahí, chiquita Pero como te quiero, corazón Es la nueva presencia Si se verán escondidas Me dice que me amas Y me contesta los mensajes Diciéndome cosas de amor Si se verán a que escondidas Le robo toda su atención Y con decirle mis cositas Se quita de su corazón Le robo hasta el aliento Le robo su mirada Le robo su servidor Donde está mi cama Los besos que en su casa le hacían falta Los detalles que hace el tiempo no le da Y de paso le mostré Que a mi esperanza Le robo de las cinco de su ánimo y su existencia Le robo su linda voz para hoy a ver El vivir y de gozar de la experiencia Si se verán escondidas Le robo toda su atención Y con decirle mis cositas Se quita de su corazón Le robo hasta el aliento Le robo su mirada Le robo sus queridos Cuando ella está en mi cama Le robo su mirada Le robo su mirada Le robo su mirada Le robo su mirada Para que aprendan El vivir y de gozar De la experiencia ¡Muy bien! Le demostré Y guardate que el sentimiento Es muy brilloso Saber que aquí lo tiene Todo el sol Y cambiarla nunca más Se va a poder Y lo que damos Que más es la buena música Es la nueva presencia ¡Ja! Y se va a la muchacha No sé por si querés Le entregamos ¡Sí! Un simple sonriso Y un poco de luz En sus ojos profurados Ni siquiera hay respeto De algún pensamiento Que alegre su mordón Hay tristes en sus ojos Hablando y callando Bailando por mi voz De una pena ayer Que llega a mi alma Me hace cariñar ¡Estamos fuerte, dice! La muchacha De los ojos tristes Mi beso La necesita amor Como el aire Necesita el rey La necesito yo La muchacha De los ojos tristes Hay en su lado Ni 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 en su lado Para hacer que su vida De la vida No hay dispuesto Si mi gran amor No hay dispuesto Ya se la sabe Parece Es la nueva presencial ¡Seguimos! Y su nombre conozco Ya quiero volver A encontrarme en las olas Y en sus ojos yo conmigo Se vi como un coco Olvidando las olas Yo prefiero saber Estragar al sol Pues tus ojos no ríen Yo me quiero dolor Porque no hay amor En tus ojos felices La muchacha de los ojos tristes Mi beso la necesita amor Como el rey me necesita beber Yo sola necesito yo La muchacha de los ojos tristes No hay una dulce y una razón Para hacer que su mirada ríe Por mis besos y mi gran amor Y si continuamos con nuestra muchachita mirada Si señor Los ojos felices La muchacha de las olas La muchacha de los ojos tristes Y humanidad Me She cognizante Gracias por ver el video.